De nuevo, buenos días, de nuevo. Vamos a seguir lo previsto que es una mesa redonda en torno a la figura de Ramón Solís, que ya se ha mencionado a la hora de presentar el Congreso. Es el autor, entre otros muchos libros que irán saliendo aquí, pero fíjate los tres fundamentales. En primer lugar, una obra de historia, El Cádiz de las Cortes. En segundo lugar, una novela, Un siglo llama a la puerta, que fue la que nos atrajo para introducirla en el título y hacer esa convocatoria, Dos siglos llaman a la puerta, y una historia del periodismo gaditano. Vamos a plantearlo como una mesa redonda, que sea de verdad de debate, y en ese sentido yo voy a hacer un par de preguntas a cada uno de los participantes de la mesa y me imagino que irán saliendo más preguntas. En principio, el homenaje a Ramón Solís, digamos que tiene mayor incidencia en lo que es la revisión historiográfica y la revisión de ficción también de los acontecimientos de las Cortes de Decades y de la Constitución de 1812. De todas maneras, saldrá y en algún momento también sería interesante, a lo mejor que en el público surgiera alguna aportación, sobre cómo se ha tratado la independencia americana también a través de la ficción. Yo creo que sería interesante poder aportar ese punto de vista, sobre todo para que también los americanos que están con nosotros se sientan un poco implicados en este debate. Así que, en ese sentido, la primera pregunta la voy a hacer al profesor Alberto González Trollano, de la Universidad de Sevilla, pero creo que fue de la de ICAID, y especialista en literatura de los siglos XVIII y XIX y en otras muchas cuestiones, como los toros y las tabernas y, bueno, muchas cuestiones. El mundo de… Bueno, y entonces le quería plantear en primer lugar la pregunta que se hace Ramón Solís, ¿cómo afrontar precisamente la vivencia de los acontecimientos de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812? Si es mejor hacerlo desde la ficción o desde la historia. Yo creo que está muy bien escogido el personaje de Ramón Solís, porque yo creo que él, además, en la Génesis, precisamente no solo hace la tesis doctoral, no solo hace la novela, sino que reflexiona sobre el dilema que él ha vivido. Es decir, él quiere dar cuenta de unos acontecimientos, quiere que el lector sea testigo y al mismo intérprete, al mismo tiempo intérprete de lo que pasó, pero claro, él está con el dilema de esto lo hago con un libro de historia o lo hago con una novela convencional. Entonces, él precisamente, también, esto nos trae a la reflexión de hasta qué punto él, tanto si toma una medida como si toma la otra, le produce una cierta insatisfacción. Y vamos a tener, yo creo que es casi un ejemplo único, de alguien que no da por clausurado la resolución que él toma ni con el libro de historia ni con la novela. Quiere precisamente hacer algo complementario. Y yo creo que ahí es algo importante, que nos puede llevar a pensar por qué precisamente el libro de historia deja una cierta insatisfacción, por qué la novela que se propone también, tocar lo mismo, produce una cierta insatisfacción, y por qué la necesidad de que precisamente una serie de acontecimientos tengan que ser abordados con el libro de historia o con la novela. De momento... Muy bien. Pues a continuación, quería preguntarle al profesor Alberto Ramos Santana, a quien ya conocen todos. ¿Cómo situar la obra histórica? ¿Cuál es el contexto historiográfico en el que surge la obra histórica de Ramón Solís? Bueno, la sorpresa que puedo suponer y que supone, de hecho, el Cade de las Cortes de Ramón Solís, es encontrarse una obra que, en cierta manera, se anticipa a corrientes historiográficas posteriores. Precisamente, interpreto yo porque el que lo hace no es un historiador, lo que debería hacer es una novela, es decir, cuando él habla en Génesis de una novela histórica, él plantea que lo que está buscando es material para la novela, pero que se encuentra que tiene mucho material y le sirve para hacer la tesis doctoral. Y es curioso que lo haga así, y si nos fijamos en el contexto historiográfico de la época, a partir de los años 40, el tratamiento en la historiografía española, sobre todo en los manuales de historia, con respecto a las Cortes de Cádiz y la Constitución, sobre todo, es muy negativo. Hay varios ejemplos en manuales del año 44, donde se habla de que la Constitución de Cádiz representa lo contrario al espíritu español. Manuales de Historia, publicados, conocidos, Ballesteros Beretta, también hace un comentario negativo sobre la Constitución de Cádiz del 12, y lo publica en 1955. Y si el marco Ramón Solís va a hacer un libro donde quizá la Constitución no se trata tanto, pero sí las Cortes. Y en un contexto también bastante negativo, no nos podemos olvidar que quien domina la cultura gavitana en este momento es María Pemán, que es María Pemán, ha escrito ya dos obras contrarias a las Cortes, porque aunque se llame... ¿Cómo se llama la obra de teatro? Cuando las Cortes de Cádiz... Cuando las Cortes de Cádiz... Cuando las Cortes de Cádiz es una obra que ataca a... Es muy curioso que cuando se representa la obra, Pemán actúe como actor en la obra, y el personaje que esconde es el filósofo Rancio. Es el contrario. Entonces, él es el filósofo Rancio que ataca la Constitución. Y cuando hace su Historia de España, contaba con sencillez, a las cosas que dice de las Cortes de Cádiz y de la Constitución son terroríficas. En el año 58, cuando se publica el Cádiz de las Cortes de Ramón Solís, Pemán está representando cuando las Cortes de Cádiz. Esa obra donde Arguello es un masón que intenta asesinar a la obra de la Piconera, entre otras cosas, y es un contexto totalmente contrario. Y sin embargo, Ramón Solís, que se ha encontrado ese material para hacer una novela, es capaz de hacer una obra. En un momento donde España domina el positivismo historiográfico, el historicismo, y no hay una obra de este nivel que se adelanta a lo que después sería un poco la historia de la mentalidad, de la historia de la vida cotidiana. Y yo pienso que realmente el hecho de que Solís, y termino, no estuviese en la Academia Historiográfica, es lo que le permite hacer ese libro diferente a lo demás. Muy bien, muchas gracias. Pues para el profesor Alberto Romero, qué pena que Ramón no se llamara Ramón Alberto Solís, porque hubiéramos computado en los cuadros, el profesor Alberto Romero, que es compañero de Historia de la Literatura, y se dedica a 18 y 19, quería preguntarle, en primer lugar, qué papel pudo jugar Galdós como antecedente en esa conformación, si es que la hubo, o realmente no tuvo nada que ver Galdós en esta novela de Ramón Solís. Bien, bueno, yo tenía algo que discutir con mis dos tocayos de misa, pero bueno, primero un poco respondo al invite que me hace, ¿no? Hombre, yo creo que que Ramón Solís recoge de manera muy valiente, por algo que ya ha dicho el profesor Ramos, ¿no? que recoge el testigo de hablar de las cortes en un momento de la historia de España, en donde esto era una cuestión que, bueno, que se obviaba, se obviaba porque resultaba algo molesta, bastante molesta, ¿no? Aunque esto habría un poquito también que matizarlo en relación con los años 50, en cierta apertura del régimen y todo esto, pero sobre eso iré un poco más tarde. Yo creo que Ramón Solís recoge deliberadamente el testigo de Valdós en un intento de reivindicar el protagonismo liberal de Cádiz, precisamente porque, a pesar de que Ramón Solís pertenece al régimen y a todo esto, pero no todo es igual, es decir, no todo es monolítico, no todo es tan gris, no, sino que ahí, dentro del gris, pues hay una serie de matices, ¿no? Algún gris con más color, un gris más negro o un gris más blanco. Y no hay que olvidar que Ramón Solís pertenece a una generación en la que, en la que está Ignacio Aldecoa, Fernández Santos, Sánchez Ferrolosio, Ana María Matute, García Hortelano, es decir, una serie de autores, una serie de novelistas que, bueno, que no destacan precisamente por estar abrazando el régimen, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, en una coyuntura es gaditano, está también, forma parte de una cierta oligarquía gaditana y no puede despegarse. Entonces, está ahí un poco contra la espada y la pared, es decir, por una parte está dándole la mano a Pemán, pero por otra parte tampoco puede renunciar a, bueno, a esa generación de novelistas, de intelectuales que están planteando ya una visión crítica sobre la sociedad española de aquellos años. Y entonces, él utiliza toda esta cuestión del famoso realismo social, ¿no?, para llevarlo a la historia, ¿no?, el realismo histórico y utiliza la experiencia que le ha dado precisamente a los datos de su conocimiento del pasado para proyectarlo en sus dos novelas históricas, Un siglo Llamada Puerta y una, en cierto sentido, una cierta continuación en El dueño del miedo, ¿no?, que está centrada en los años de la década ominosa. Dos propuestas de novela histórica bastante valientes porque se sitúa, bueno, yo creo que en ese revisionismo histórico sobre el pasado en realidad está hablando sobre el presente, ¿eh?, mediante este juego de espejo. Y sí, recoge como aval, ¿no?, como garantía de esa fuerte tradición literaria que se quería por parte del régimen dejar en un cierto ostracismo, recoge la voz, el prestigio literario y la voz autorizada de un escritor tan importante como Galdós porque, bueno, a pesar de que las Cortes de Cali era un tema bastante molesto para el franquismo, sobre todo en los primeros años, Galdós seguía vendiéndose a los episodios nacionales, seguían siendo un becer en los años 40 y en los años 50, a pesar de que también era un autor que, bueno, que le gustaba mucho y que algún que otro obispo, bueno, pues se había alarmado mucho cuando en Gran Canaria le intentan dedicar, ponerle el nombre de Galdós a una calle, ¿no?, por cuestiones de carácter ideológico. Entonces, yo creo que aquí Ramón Salí juega un papel de estar en dos terrenos o en dos bandos aparentemente bastante contradictorios del punto de vista ideológico y él es un autor ahí bisagra, ¿no? Y esto se ve fundamentalmente en sus otras novelas las que no son precisamente históricas en donde hay un cierto distanciamiento algo crítico con esa sociedad a la que él por otra parte pertenecía, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay matices. Oye, un segundo nada más, que no olvidemos que él le pide el prólogo a Gregorio Marañón, que es una decisión o sea, el prólogo no se lo pide a su paisano José María Pema sino se lo pide es decir, que él sabía muy bien que estaba dentro del régimen es un hombre que hasta al fin y al cabo era casi un funcionario del régimen pero sabe que Marañón representa la abertura en la cual él se puede apoyar frente al franquismo más retrogado de Pema, ¿no? Sí, pero Alave está coqueteando con Pema porque pero hace varias versiones de sus novelas por eso digo yo que está y juega un papel de intermediario que me parece tremendamente interesante, ¿no? Es curioso porque la la separación con Pema no la tiene nunca porque cuando viene a Cádiz habitualmente estaba con Pema también pero hay que recordar que Pema está publicando reeditando su historia de España contada con Senciller que era hace en el año 38 empieza a publicar en el año 38 para convertirlo en un manual de las escuelas españolas y del Instituto de España para los extranjeros porque la historia de España contada con Senciller y para que todo el mundo pueda entenderla y la está reeditando sin cambiar más que una palabra que diría ahora hasta el año 65 en 1965 Pema sigue diciendo que las cortes eran un gran engaño que el Triennio Liberal es el periodo rojo precedente del periodo rojo que se vivió en la república dice el Triennio Liberal o que dice que la Santa Alianza entró en España con el visto bueno de los españoles porque la nueva cruzada que venía a liberar España eso está diciendo el programa todavía hasta el año 65 y entre la edición del año 38 y el año 65 solo cambia dos palabras en un momento que habla del grupo masónico de las cortes de Cádiz en la del año 38 dice el grupo masónico es decir los rojos de esa época hablando de las cortes de Cádiz se está distanciando pero es curioso que repita la colaboración de alguien de mucho prestigio como es Gregorio Marañón para la España de entonces era un liberal y también es curioso como para hacer una novela previamente hace un trabajo de historia porque para hacer El dueño del miedo antes publica España en el siglo XIX perdón Cádiz en el siglo XIX que lo que va a tratar en ese trabajo de Cádiz en el siglo XIX es lo mismo que trata El dueño del miedo el asesinato de Antonio Líder y Oliver y además siempre anticipa el trabajo histórico al trabajo a la novela El dueño del miedo es del 73 71 71 y España se llama Cádiz en el siglo XIX es del año 65 se publica 6 años antes en el caso de la novela el Cádiz en el siglo XIX es del 58 y el premio Bullón de novelas se publica en el 62 y se publica en el 63 otros 5 años entre uno y otro Sí, bueno, un poco yo creo que Ramón Solís a pesar de que pertenece a su oligarquía y todo esto por ejemplo cuando estalla la guerra civil bueno, Cádiz no es un sitio en donde la guerra se note porque se ocupa inmediatamente y en materia cultural lo primero que se hace en relación con el museo iconográfico de las Cortes de Cádiz es cerrarlo y cambiarle el nombre como museo de historia de Cádiz porque se presentaría porque se decía como tú bien has dicho que bueno que las Cortes de Cádiz era una cuestión de la que los gaditanos no debíamos sentirnos orgullosos porque bueno sí, era un periodo de la historia pero que bueno que era un periodo que había que relegar un poco a un segundo orden o a un tercer orden porque los periodos importantes eran la reconquista Alfonso X el Sabio etc, etc, etc y yo creo que lo que se está haciendo es coger toda la visión tópica que de las Cortes realizan en el Despelage en su historia de los heterodoxos españoles que a su vez estaba recogiendo una parte del debate ideológico que estaba sucediendo en las Cortes que yo creo que el ciclo el ciclo político ideológico y social que se abre en Cádiz con el tema de las Cortes no se cierra y yo creo que no está cerrado todavía es decir hay una dialéctica como si fuera como si los españoles no fuéramos capaces de pasar página ¿no? y constantemente estamos cayendo dentro del propio discurso ¿no? en un sentido u otro ¿no? y eso la literatura es decir que se utiliza las Cortes de Cádiz no tanto para hablar de ese periodo sino para hablar del presente ¿no? y yo creo que esa es la apuesta me parece a mí es la apuesta que hace Ramón Solís en la en su novela ¿no? en la parte de historia está hablando de la recuperación de la historia pero la novela con el pretexto del dato histórico de lo que está hablando en realidad es de la España de los años 60 y de la España de principio de los 70 ¿no? me parece a mí la historia no la deja nunca porque empezó haciendo una cosa muy divulgativa sobre el templo de la Cleio en el año 54 pero está haciendo trabajos de historia desde el año 73 que publica La guerra de la independencia una cosa divulgativa de la guerra de la independencia de la historia de la historia de la historia él continúa va a hacer los diarios de Moñino va a publicar unas cosas sobre el romanticismo español El Cádiz Romántico antes publicado una cosa sobre el romanticismo español que el pueblo transforma en esto y sin embargo en ese proceso continuo de historia su posición historiográfica por decirlo de alguna forma va dando un poco marcha atrás es mucho más avanzado historiográficamente en el Cádiz de las Cortes que cuando está haciendo por ejemplo el romanticismo galliano que ya está ahí incluso justificando y argumentando cosas que son difíciles de argumentar por ejemplo cuando habla de la revolución francesa como algo ajeno totalmente a lo nuestro o cuando está diciendo que la masonería en Cádiz no era ideológica era comercial que en Cádiz se decían masones para que el comercio fuera más fácil con América y con otras cosas esos principios que al final está diciendo en el 71 o el 72 precisamente cuando está el régimen franquista decayendo no lo decía al principio da la impresión que se va convirtiendo en más si no más conservador más timorato a la hora de la expresión historiográfica a medida que pasan los años se va haciendo mayor se va haciendo mayor bueno yo lo que quiero me parece que lo que sería interesante que vosotros tal le dijerais o aconsejarais aquí al personal si quieren meterse en el Cádiz de las Cortes es mejor el libro de historia o la novela si tuvierais si alguien pregunta ¿cómo entro yo? ¿cómo cruzo el umbral y me voy a lo imaginario que significa la novela o el libro de historia? ¿qué es lo que me va a facilitar mejor el adentrarme en ese mundo? a ver pregunta ¿qué es lo que me va a hacer? a ver yo no me voy a convertir en un lado ah bueno me voy a convertir en un lado así lo hace a cualquiera evidentemente si me pagaran los libros de historia como pagan las novelas yo llevo mi historia pero seguramente si hago una novela ganaré más dinero con lo cual lo voy a plantear seriamente pero bueno de todas formas ¿qué recomendarías? de todas formas depende yo lógicamente voy a defender el trabajo del historiador mucho más importante que el trabajo de los profesores de literatura que tienen menos capacidad para todos y por eso imagino más cosas que el historiador que vamos más a los datos fehacientes pero evidentemente depende de la novela en este momento estoy pensando en cuatro novelas sobre el caer de las cortes una de ellas que no citaré y no es ni de las famosas es un auténtico desastre entonces depende de las novelas pero claro tenemos el texto que hace las dos cosas un siglo llama la puerta si es una lectura muy útil incluso para el historiador y para estudiantes de historia un siglo llama la puerta pero el traje no evidentemente hombre lo que pasa es que yo creo entre otras cosas porque quizás como ha hecho trabajo de historia todo lo que dice Ramón Solís exceptuando un par de detalles sobre el mobiliario que dice en su novela es realmente reciente claro pero es que yo creo que tiene también un poquito porque claro tú dices una novela histórica una novela no se tiene por qué ajustar a la verdad de los datos en el caso de Ramón Solís sí pero la pregunta que ha hecho Alberto es como qué es mejor para acercarse al pasado el conocimiento del pasado la novela o el libro de historia si la novela no se ajusta a los datos sí muchas veces el libro de historia sobre el texto de los datos nos puede estar contando también una ficción te voy a recordar un ejemplo cuando Pérez Reverte publica el libro de Trafalgar se hace un monumento a la batalla de Trafalgar en el faro de Trafalgar y dan la relación de barcos que combatieron en Trafalgar y lo hace una institución pública Diputación Provincial de Cádiz incluye en la lista el fenicio que es el barco sin venta Pérez Reverte cuando se les comunica a las autoridades quitan el listado y ahí está el monumento que él decide inaugurar todavía entonces en este caso el asesor histórico del presidente de Diputación en vez de con él la novela del libro de Trafalgar y hacer un estudio con las publicaciones sobre Trafalgar se lee a Pérez Reverte y saca el apendicín el fenicio ahí está lo que pasa es que a mí me parece muy bien que utilice como pretexto la novela por eso tú eres famoso de literatura porque la literatura la novela la teatro la poesía el ensayo más que el libro de historia está al servicio de la creación de una memoria de un lugar de memoria sobre el determinado sobre los acontecimientos es decir por ejemplo si nos vamos a la guerra de Vietnam que vaya a decir bueno y esto que tiene que ver pues muy sencillo está la famosa foto en donde se vea una chica vietnamita desnuda corriendo y esa foto se convierte en un lugar de memoria es decir a través de una fotografía que también tiene mucho que ver con la novela porque la fotografía no es la realidad no es el dato de la historia se convierte en la gran imagen de Vietnam y curiosamente con la historia con la historia de España son las novelas la imagen de Galdós en los episodios nacionales sabemos porque además es mucho un trabajo en relación en donde Galdós juega con los datos históricos y en algunos casos falla porque mezcla nombres y dos personajes reales los convierte en uno pero no deliberadamente sino porque se equivoca y sin embargo eso no añade ni quita el poder de de poder crear un mundo de ficción que es mucho más sugerente y puede ser incluso mucho más convincente y mucho más real para conocer el pasado que el libro del del dato histórico hombre lo que pasa que en el caso de las Cortes de Cádiz el problema es una tesis doctoral de Ramón Solís y por qué digo el problema porque claro es que esa tesis doctoral no es escrita es que el problema es que es que da gusto leerla entonces claro es un texto que cuyo estilo literario se nota o sea no es el libro perdón de la expresión no es el libro coñazo que te da los dos datos y te pone a hacer vectores y círculos con colores que no sirven para nada sino que es que es un libro que está escrito desde la perspectiva de un novelista yo creo que para escribir la novela histórica se inventa se inventa no la tesis sino ese rigor que tiene en todos estos escritores del realismo social entonces se inventa el realismo histórico que no es la pauta que sigue que no es la pauta que ha seguido antes ni muchísimo menos Caldós ni es la pauta que después van a seguir por ejemplo el Pérez Reverte ni muchísimo menos yo quería hacer una pregunta al contrario para Alberto que además está como historiador en minoría en esta mesa no soy nada para mí el hecho de que Ramón Solís fuera o escribiera al mismo tiempo historia y novela ha supuesto que la valoración de su obra histórica se haya visto ensombrecida por los propios historiadores es decir lo han considerado peor por haber hecho también ficción y por no ser historiador yo creo que la valoración de Ramón Solís se queda en el Cadeo de las Cortes porque el resto de los trabajos historiadores de Ramón Solís no tiene ese nivel el único que salvaría es precisamente ese Cadeo en la historia de España del XIX ese trabajo que le da lugar a la otra novela histórica Antonio Hermedo porque por ejemplo un trabajo lo dice con toda claridad a la que se le sigue dando todavía cierto renombre incluso se ha reeditado la historia del periodismo de la historia de 1850 es realmente endeble es bastante endeble porque no hay realmente Ramón Solís lo que está contando es algo que ya ha contado previamente Ramón Solís utiliza el diario mercantil lo utiliza para el Cadeo de las Cortes lo utiliza para el Cadeo de España del siglo XIX y lo que está haciendo la historia del periodismo es contar el diario mercantil otra vez y al final hace un apéndice o decirlo de alguna forma un capítulo final donde habla de la prensa entre 1820 y 1850 porque el concurso literario o de investigación que se había presentado era prensa galetana entre 1800 y 1850 entonces el asunto está en que los demás trabajos historiográficos de Ramón Solís no tienen el nivel para que lo mantengamos como historiador nos quedamos con el Cadeo de las Cortes Alberto yo te preguntaría en igualdad de datos es decir vamos a suponer tú como cobrador como cobrador hombre si es que tenemos que discutir bueno vamos a ver entonces en igualdad de datos es decir tú tienes aquí los datos que vas a meter en el libro de historia y luego tienes esos mismos datos y con ese rigor no los vas a falsear los vas a meter en una novela ¿qué significa la novela histórica como aportación frente al libro de historia? es lo magnifica disminuye pierde es decir ¿qué representa una novela histórica cuando la novela histórica realmente es respetuosa con los hechos? es decir ¿qué es la novela? yo creo que es yo como historiador prefiero una novela en general que sea histórica porque como historiador la novela del XIX me sirve como fuente para conocimiento histórico en algunos casos la demostración está en que Galdós lo seguimos utilizando o lo utilizan algunos historiadores como una fuente en algunos casos con equivocación porque Galdós también se equivocan en algunas informaciones y la novela a mí lo que me hace es refregar el pensamiento de una época entonces la novela histórica muchas veces me interesa menos ahora ¿qué es más entretenido leer? ¿el Cade de las Cortes o un siglo llama la puerta? en el Cade de las Cortes no hay escenas eróticas que en un siglo llama la puerta o un siglo llama la puerta escenas eróticas entonces en ese sentido pero yo como historiador insisto a mí me gusta la novela de una época porque me refiero al pensamiento de una época entonces me interesa mejor mucho más Juanita la Larga Pepita Jiménez que la novela histórica de Pérez Galdós como fuente histórica Bien y otra otra pregunta que ha salido que se ha comentado aquí al hilo del tratamiento histórico de bueno en los manuales también no solamente la historia contada con sencillez de Pemán sino bueno también ha revisado en otras ocasiones cómo aparece a lo largo de la historia las Cortes de Cade y hay un elemento que muchas veces se escamotea y que aparece también muy tangencialmente en la ficción que es el tema de la masonería que sí aparece por ejemplo en la obra de Jesús Maeso en la novela de en una tierra libre que conecta además con las independencias americanas que tiene como protagonista un personaje que no solamente se mueve en Cádiz sino que participa en la guerra de la independencia que tiene vínculos con Madrid que hace la guerra fuera de Cádiz y que termina sus días en Venezuela creo recordar ¿no? ¿Qué ocurre con el tema de las masonerías que es también tan importante las independencias americanas que además hizo que hubiera en la época en Cádiz un periódico como El Sol dedicado a denunciar a los masones o a los supuestos masones o a todo Dios que fuera tildado de masones en Cádiz ¿Qué ocurre con ese fantasma de la masonería? ¿Cómo se ha ido tratando desde el punto de vista de la historia de la novela de la ficción y por qué no aparece prácticamente creo recordar que en Galdós podríamos también un poco discutir sobre eso empiezas tú por la historia Bueno en el caso de la masonería en la historia no ha pasado bastante nada en la historiografía española igual que en otros temas no se han tratado en determinados asuntos porque no se podían tratar es decir no es por justificar el trabajo de historiador pero sí lo voy a justificar no es lo mismo hacer historia en un país libre que en un país no libre hay temas que son mucho más difíciles y complicados de trabajar es decir os recuerdo que la historia del trabajo en España de Tuñón de Lara se hace en los años 60 porque Tuñón de Lara no está en España y se va a publicar con unos criterios bastante técnicos la edición de Taurus suprimió algunos de los capítulos más ideológicos de aspectos más ideológicos de Tuñón de Lara en su primera versión en sentido hablar sobre la masonería lo que no está Ramón Solís cuando convierte la masonería en un elemento solamente utilizado por los burgueses o los comerciantes americanos para relaciones comerciales y no para la mejora del universo de la hermandad de los hombres como la masonería pretendía y la historiografía pasa otro lado del estilo la masonería que se estudia en España a través de la obra del gran clásico Ferrer Benimeli y se está haciendo sobre una masonería española y americana del XIX se están alejando de los tópicos de la masonería del siglo XX y todas estas cosas porque no se tocan ni María Pinto lo hace ni lo hace Enrique Díaz del Árbol que se están dejando y se están incidiendo solamente en algunos aspectos puntuales de la nación hay la otra novela que toca la masonería se llama Yo vine a hacer a la pepa donde yo vine a hacer a la pepa el protagonista uno de los protagonistas el protagonista es un conseje de el oratorio y otro protagonista es el dueño de una taberna que es el jefe de los masones en Cádiz y que el relato de la novela es ver como en el fondo la constitución de Cádiz es posible por el influjo masónico si dándole la razón a todos los que atacaban la constitución de Cádiz por el influjo masónico si bueno yo creo que hay en relación con la masonería hay como dos dos problemas diferentes uno de carácter mas teórico en relación con la propia concepción de la novela y que para toda la literatura que ha habido sobre las cortes de Cádiz en donde bueno según estimaciones mas o menos objetivas ha sido un tema que alcanza mas de los 200 textos por no mencionar todo el material volandero de la época de su tronamente folleto prensa donde aparece muchísima poesía y todo esto por tanto si es algo que ha dado una tradición literaria bastante grande bastante intensa por otra parte ¿no? otra cosa es que no se haya considerado ¿no? pero bueno ese es otro problema pero lo curioso de la novela en España es que siempre ha necesitado si nosotros nos vamos a cualquier manual de literatura la novela desde la época de Cervantes era novela ejemplar novela realista novela de realismo social es decir la novela para justificarse dentro del mundo académico y dentro de la sociedad necesitaba tener un bastón ¿no? es como si lo narrativo por lo narrativo no tuviera suficientemente solidez algo que si lo comparamos por ejemplo con la novela el modelo narrativo anglosajón bueno pues no hay ningún problema nosotros nos vamos a la novela o los cuentos de Walter Scott bueno y la novela no tiene ningún tipo de problema no hay ningún tipo de prejuicio ¿no? sin embargo en el caso de España a pesar de ser la cuna de Cervantes de ser el Quijote la gran novela de las novelas y todo esto sin embargo el propio Cervantes está metiéndole novelas ejemplares como si para justificar la novela se necesitaba tener un criterio de ejemplaridad o un criterio moral o después en el caso de Galdós un criterio político porque las novelas de Galdós y los episodios nacionales se presentan como catequesis política e ideológica ¿no? o ya después en otro gran momento de la novela de España precisamente novela del realismo social de tal manera que todas las novelas que no fueran ejemplares o no fueran de catequesis política o no fueran de realismo social inmediatamente se apartaban ¿no? entonces esto si lo aplicamos precisamente a las novelas y a toda la literatura ¿no? al teatro también sobre las cortes de Cádiz la novela ha servido siempre no tanto para contar la visión que el autor tiene del periodo histórico o su percepción del presente a través del espejo lejano de la historia lo que le da una mayor libertad técnica por otra parte sino que la novela ha servido para hablar de las cosas que aún me estaban pendientes y que ni el libro de historia ni la tradición literaria anterior había abordado por problemas de censura por problemas de moda etcétera entonces por ejemplo si nosotros nos vamos a la novela de los años 70-80 sobre la guerra de la independencia de las cortes una novela como cabrera empieza a contar cosas muy diferentes sobre la guerra de la independencia y sobre las cortes de Cádiz era como si hubiera todavía algo más que contar y que gracias a los nuevos climas de una mayor libertad pues la novela se hace eco de todo eso de una manera bastante valiente entonces la incorporación de la masonería por ejemplo era como tú bien has dicho era algo sobre lo que no se podía hablar por razones de censura política y religiosa sin embargo en la última novela en las últimas novelas y por poner los dos ejemplos más conocidos en una tierra libre de Jesús Maestro o en el asedio de Pérez Reverte se abordan estas cuestiones con mucha mayor libertad pero en estos en estos dos casos y en todas las novelas las últimas novelas o sea lo que sería la aluvión el boom en torno a 1808 bueno 2008 2000 y 2012 no es tanto por un problema de que no hay censura o hay menos censura que también sino fundamentalmente porque hablar de la de la masonería es introducir un elemento de misterio un elemento de intriga es decir mencionar nada más que la masonería ya otorga al texto unas ciertas claves para empezar a funcionar ¿no? y esto es algo que no tiene que ver con una aunque está relacionado no tiene que ver con una mayor libertad a la hora de escribir por razones políticas sino fundamentalmente a la moda de cómo es la última novela histórica a partir por ejemplo del código da Vinci de Dan Brown y todo esto entonces claro incorporar elementos que tienen una base histórica como es esto o por ejemplo el desenlace desde mi punto de vista un poco ingenuo del asedio en relación con el misterio de la Santa Cueva y todo esto tiene que ver precisamente con la novela de misterio con la técnica de la novela policiaca la novela de intriga sobre la base de algo histórico por tanto no es tanto por un problema de que no que hay menos censura sino porque son motivos que se prestan a un discurso narrativo que engancha inmediatamente con el lector y que entra dentro de un circuito de moda explorado desde estas novelas de invención histórica tipo código da Vinci yo creo que ahí hay una curiosa mezcla bastante interesante claro el problema que pasa con esto que los que vivimos aquí los que vivimos prácticamente dentro de la Santa Cueva o al lado pues claro nos resulta todo un poco ingenuo porque no claro el señor que vive allí en los Pirineos pues le parecerá fantástico para las que estamos aquí este hombre está confundiendo la churra con la virina porque claro nosotros no tenemos el alejamiento del lector porque nuestra proximidad histórica nos delata pero bueno sí yo voy a preguntar por retomar algunos temas y abundando en lo que ha contado Alberto Romero ¿cómo funciona efectivamente de forma diferente las cortes de Cádiz y la constitución del 12 en la novela de Galdós y en estas últimas digamos que en estas últimas funciona casi más como no son novelas históricas la historia es un marco decorativo o es una excusa digamos para tejer una intriga ¿no? y lo que quería preguntar aparte de eso a Alberto es Alberto González Estudiano es si por lo menos a los que nos gusta Galdós en otras dimensiones ¿por qué nos defrauda el episodio de Cádiz? ¿no? y por qué esa esa intencionalidad de Galdós de convertir las cortes en un espectáculo en un juego teatral ¿no? porque esa esa visión tan tan satírica o tan no sé cómo decirlo quizás tan tan degradada de la labor de los diputados en las cortes yo quería también retomar lo que decía Alberto hay 200 títulos que han venido a por si lo hacía a enfocar el asunto de las cortes claro que nos lleva nos llevaría también a plantearnos ¿por qué hay unos acontecimientos históricos que reclaman literatura y otros no? es decir tú tienes ahí ya en tu libro 200 títulos que vienen a apoyar el camino de una curiosidad latente por las cortes de Cádiz ¿por qué? ese acontecimiento reclama a los literatos su por decirlo así y su oficio claro es algo curioso ¿por qué hay acontecimientos que tú también lo has dicho que quedan cerrados de forma que la literatura parece que no se atreve no le interesa y sin embargo hay acontecimientos históricos que quedan abiertos y por tanto tú vas con la novela porque con esa novela tú quieres ir cerrando cosas quiere responder a enigmas y a misterios que están ahí es decir la propia explotación de la masonería es porque ahí quedaba algo que estaba ahí en el aire entonces claro la novela es que permite a través no de la imaginación pero a través de la verosimilitud darle a la veracidad una especie de continuación entonces yo me invento lo que creo a lo mejor posible y al darle un carácter narrativo yo entre las cosas que han quedado interrumpidas porque el discurso histórico uno de los problemas que tiene es su propia interrupción es decir llega un momento en que no se sabe cómo se va a poder conectar un episodio con otro la mañana con el día o la ruina con la riqueza claro entonces el novelista se siente incitado porque tiene la posibilidad o el potencial de ese discurso que ha quedado roto o que el historiador no puede conectar él sí puede con su imaginación o con su capacidad narrativa claro entonces yo a mí lo que me pareció me pareció importante las Cortes de Cádiz es esa continua por decirlo así ese bombardeo a través del imaginario porque precisamente el acontecimiento histórico está abierto es decir esto incluso nosotros estamos aquí porque este episodio de las Cortes de Cádiz quedó ahí latente y nosotros estamos intentando darle una respuesta 100 o 200 años después a lo que ahí quedó como una mera con un mero potencial que está todavía por acabar si no no estaríamos aquí y si no no hubiera visto hubiera habido 200 literatos que se han creído en frente si el libro de historia hubiera ya cerrado las Cortes de Cádiz los novelistas no estarían exprimiendo claro pero es que yo creo que el poder de la literatura y esto voy a poner ahora un ejemplo que se van a reír ustedes mucho pero bueno la novela el libro de historia está hablando sobre la historia y sobre el pasado y el problema de la literatura es que a pesar y esto a pesar del fondo histórico a pesar de todo esto en realidad lo que está hablando son de los problemas del presente o sea del momento en el que el autor está escribiendo esto en la novela se ve pero donde se ve de una manera muchísimo más evidente es en el teatro cuando por ejemplo se estrena el sueño de la razón de Buero Vallejo que es una recreación de la década ominosa esa continuación antiliberal de la constitución de Cádiz y el protagonista Goya ahí no se está hablando de Goya ni se está hablando de la década ominosa ahí se está hablando Buero Vallejo Goya Buero Vallejo que estuvo bueno estuvo en la cárcel su padre era republicano y la década ominosa ahí es un alejamiento histórico de los años 40 de los años 50 en España entonces sobre el pretexto del teatro histórico en realidad de lo que está hablando son de la autobiografía del autor o por ejemplo cuando se porque es tan importante el estreno en España de la mano de bueno de un amigo y maestro de Ricardo Salva de Noche de Verdad en el Museo del Prado porque se está hablando precisamente del presente ¿no? o por ejemplo algo otro ejemplo si más menos esto ¿por qué resulta tan interesante la versión cinematográfica que hace Marisol Pipo Flores transformada después en los primeros años de la democracia en Pipo Flores cuando encarna el personaje de Mariano Pinedo para televisión ¿eh? pues es importante porque primero ha sido un símbolo del un icono popular del franquismo ¿eh? que de pronto para renunciar a todo ello ¿eh? abraza se afilia al Partido Comunista se casa con Antonio Gades que también era había sido otro icono del último el franquismo que también había abrazado el Partido Comunista interpreta en televisión el personaje de Mariana Pineda y además por esos mismos años sale desnuda en la portada de interview es decir es decir es el derrumbe precisamente de todo el discurso anterior ¿no? entonces ¿por qué es decir en utilizar el acontecimiento histórico en este caso es un pretexto para denunciar una situación histórica que tiene que ver con el presente y eso el libro de historia no lo tiene porque está mucho más limitado eso perdón pero no te lo voy a consentir los libros de historia también denuncian situaciones no me han dicho que no denuncian situaciones bueno también analizan el presente las corrientes historiográficas muchas veces se adaptan al presente y empiezan a analizar temas en función de una situación presente eso es constatable pero ya que estoy hablando tantas cosas de esas os recuerdo que Ramos Hay tiene muchas más novelas que si hablan del tiempo presente en el que está y vamos voy a citar unas cuantas y quiero saber porque alguna de ellas le causó problemas en Cádiz con el alcalde de Cádiz que se sintió retratado caricaturizado en una subnovela tiene la bella sirena el canto de la gallina que se traduce al portugués curiosamente porque me habla de las peleas de gallos 12 años por 3 la eliminatoria de los toros la jena que se la hierba o los que no tienen paz y el alijo y en esas novelas sobre todo en los que no tienen paz y en la jena que se la hierba la sociedad de la etapa se vio reflejar en algunos casos molesta se molestó con Ramos Solís vamos que en este caso Ramos Solís no había hecho historia está haciendo una novela que se está retratando mucho mejor la sociedad de la época que en otro momento yo creo que no estoy tan convencido que dos que un siglo de maropuerta iba a decir dos ya un siglo de maropuerta sea una novela pensada en el presente que vivía Ramos Solís Ramos Solís había hecho sobre todo esa novela la bella sirena que la trancaba y hay otra de una novelita previa que se desarrolla todo en la plaza de España en un banco durmiendo en la plaza de España con el viento de levante no me acuerdo de ese título o de esa novela en ese momento pero Ramos Solís lo que quiere es que infale en la literatura y está buscando un tema y se encuentra que el tema efectivamente que el tema de las cortes de Cádiz es un tema que puede ser exitoso pero fijaros que ninguno de los que hemos citado aquí ni Pérez Reverte ni Maeso ni Ramos Solís se meten en la novela La Constitución que no es novelable lo que es novelable es las cortes y el ambiente de la ciudad y junto a eso que la ciudad vive en una guerra en un asedio el único que se mete con la Constitución es el de yo vine a hacer la peta que lo hace regular por cierto pero vamos en ese caso la Constitución no es tema novelístico el hecho novelístico es la llegada aquí a una ciudad sitiada de un montón de diputados que van a hacer una revolución pero vamos yo el tema lo lanzo ahora en el contrario es decir en las novelas que él va haciendo a partir del año 60 y tanto y que tratan ya realmente la sociedad de su época y están reflejando Andalucía pero más que Andalucía a Cádiz bueno yo creo pero por favor la respuesta breve te está enrollando mucho no vamos a ver hay en relación con la tesis doctoral de Ramón Solí y las novelas no hay que olvidar la publicación de otra serie de libros como por ejemplo la publicación de Artola de los afrancisados que es más o menos está en ese impas de tiempo la primera versión la primera edición española de Liberales y Románticos del exiliado Vicente Llorens y un poquito después la primera edición de otro gaditano de Algeciras José Luis Cano es decir hay una serie de obras que de diferentes enfoques primero desde el punto de vista académico están empezando a poner sobre el debate sobre el debate académico una serie de cuestiones sobre las que no se podía hablar antes porque lo que imperaba era o el silencio o la idea de Calderón y Sierra España a partir de esa idea tan maravillosa ¿no? de Menéndez Pelayo y su anti España en la que las Cortes de Cádiz es lo peor de lo peor junto con la ilustración ¿no? y entonces ese testigo el que se recoge el nacionalcatolicismo del primer Pemán y todo esto ¿no? entonces claro el hablar en una novela incluso plantear una tesis doctoral que después va a ser premiada ¿no? en un momento en el que en estas cosas pues no se podían hablar pues a mí me parece que es también hacer un ejercicio de crítica sobre el presente que es un desafío me doy de perdona que estamos hablando de un momento en que estamos cercanos al 150 aniversario de la Constitución estamos cercanos al 62 cuando Artola hace la francesa y después la origen de la historia contemporánea hay dos años de diferencia que es el 53 y el 55 o el 55 y el 55 y aparece Sánchez que es el primero que se le permite hacer un estudio de la Constitución y se publica el 57 pero era falangista pero era falangista no sí pero estamos hablando bueno en ese momento Artola tampoco era era dominicula era el segundo y Artola ahí está en el 63 o 64 no está la publicación pero de la antología de las actas de la Constitución de Cádiz lo único lo único que se publica en el año 62 que tiene un cierto sentido de conmemoración de la Constitución de Cádiz es la revista de estudios políticos con un número extraordinario dedicado a la Constitución y la antología de Cádiz que quería sacarla en el 62 no sale hasta el 64 y empieza a trabajarla como en torno al 150 aniversario entonces ahí hay un hecho en torno al 150 aniversario años antes y algún poquito después se está trabajando sobre la época de los afrocesadores de España Contemporánea Sánchez Getti y alguna cosa más que se va publicando en ese momento incluso lo que se ha publicado últimamente de Artola que es su introducción su prólogo al tomo del 19 de la Mendes Pilar Bueno yo creo que vamos a ir cerrando ya con alguna aportación del público si quiere y pregunto y pregunto una última tema para enlazar con los americanos estamos hablando de que ha determinado esto no ha contestado lo que he dicho de Galdó bueno después que no me lo sé eso estamos hablando a la letra que no me lo sé estamos hablando ya que hay determinados hechos y determinados personajes que se prestan a la ficción como también al tratamiento historiográfico pero yo me pregunto por qué han quedado tantos otros años de olvido por qué con una biografía absolutamente novelesca como es el caso de Mejía Lequerica desconozco si en América se ha novelado yo conozco más el caso de algunas mujeres pues de Manuelita Sáenz o de la hermana de Bolívar María Antonia Bolívar sobre las que sí se ha hecho novelas incluso telenovelas y radionovelas y de todo pero me pregunto por qué hay otros personajes y incluyo por ejemplo a Quintana que tiene también una vida aunque su final digamos sea diferente pero los inicios lo que vive en Karen lo que vive con la persecución o un Sánchez Barbero que muere que muere en la prisión de Celta porque parece que hay determinados personajes que sí han tenido el toque de la afición y otros que no es decir yo creo que incluso podría ser mucho más interesante bueno yo creo que no es que no hayan tenido el toque de la afición es que están esperando tener el toque de la afición es decir son de esas cuestiones pendientes que la novela o el teatro fundamentalmente ahora la novela tocará son precisamente porque hay todavía muchísimas lagunas entonces es cuestión de un poco de paciencia y veremos como el tricentenario bueno el tricentenario hombre claro es que este tipo de cosas influyen muchísimo porque las editoriales lo tienen bastante claro a la hora de promocionar determinados libros en determinados de otros pero yo creo que sí yo creo que todas esas cuestiones más tarde más temprano se abordarán en la novela porque la historia sigue siendo un filón inagotable bueno pues aprovechamos a ver si alguien sí no sé si se me oye sí no pero es mejor porque como se está grabando Javier, María y Ignacio bueno yo quería plantear a la mesa una cuestión y es una reflexión sobre la figura de Arturo Pérez Reverte ¿no? aquí ha salido la contraposición o la complementariedad de literatura e historia y en este caso tendremos que reconocer que las novelas han tenido muchísima más difusión y muchísima más influencia en la percepción pública del bicentenario de la guerra de la independencia y de las cortes de Cádiz que el trabajo que hayamos podido hacer los historiadores ¿no? eso está claro pero también es que en este caso hay una relación directa con la política con la política de la memoria con la política de la historia con cómo hay que conmemorar qué hay que conmemorar y qué se celebra y cómo ¿no? y el propio Cádiz Reverte en alguna intervención pública se ha contrapuesto él mismo con los historiadores ¿no? y ha dicho los historiadores le dan demasiadas vueltas a las cosas ¿no? son gente complicada y que hace cosas inlegibles y tal yo aquí vengo a decir la verdad ¿no? lo que de verdad ocurrió ¿eh? ¿y qué es lo que de verdad ocurrió? pues lo que de verdad ocurrió según el relato de Pérez Reverte es una actualización del viejo relato populista liberal de Pérez Galdós en el que el protagonista de los acontecimientos es el pueblo el pueblo sano bueno virtuoso que podría estar equivocado pero qué pueblo ¿eh? valiente arrojado ¿eh? frente a las élites las élites son corruptas bueno esto sale también como saben en el capital a la triste y todo eso ¿no? las élites siempre son corruptas cobardes pero el alma de la nación está en el pueblo ¿no? esto está clarísimo hasta el punto de que Pérez Reverte fue el encargado por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid de comisariar una gran exposición que fue ¿no? ¿la hizo? ¿la hizo? claro, claro sí, sí la hizo se encargó y la hizo y en aquella gran exposición que no sé si vieron en su momento bueno pues uno iba recorriendo el Madrid el 2 de mayo y apretando todo tipo de botoncitos y viendo imágenes y tal y viendo reconstrucciones con maniquíes y cosas por el destino y al acabar la exposición a uno le fusilaban porque uno entraba por una especie de túnel donde tenías la reproducción de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya y a la derecha tenías a los franceses con el arcabuzo o lo que fuera y a la izquierda tenías a los patriotas que además hablaban y decían ¡viva España! bueno y entonces uno pasaba por aquel túnel y era fusilado y naturalmente nacionalizado en el acto y salía de aquella exposición supuestamente consciente de su españolidad ¿no? bueno entonces yo creo que esto ha tenido mucha más influencia en este caso en el 2 de mayo de Madrid que en las Cortes de Cádiz ¿no? por supuesto aunque algún intento hubo ¿no? por parte de Pérez Reverte de intervenir también en el centenario de las Cortes pero esto me sirve para hacer la reflexión sobre el trabajo de los novelistas de los literatos y el trabajo de los historiadores a la hora de conmemorar y de recordar y de interpretar el pasado ¿no? yo creo que la parte final del fusilamiento estaba muy bien pensado porque así te quitaba las ganas de hablar de la exposición hombre yo creo que yo soy de los que defiendo que para los lugares de memoria el cine la televisión la pintura y la literatura tiene un papel absolutamente fundamental frente al trabajo académico el trabajo académico por razones obvias se mueve en un círculo mucho más restringido ¿no? el problema como yo creo que es por donde tú vas ¿no? y como todos tenemos experiencias bastante bastante contradictorias en relación con esta cosa del bicentenario claro ahora en el bicentenario es un lugar de memoria en donde todas las instituciones públicas pues han tirado ¿no? pues al océano este de la conmemoración ¿no? y claro vivimos en un año y la conmemoración es espectáculo es espectáculo y claro la universidad no es espectáculo aunque últimamente también se está aproximando mucho ¿no? eso hay que ser crítico ¿no? pero bueno en cualquier caso no entonces claro los niveles de audiencia son muy importantes ¿no? ya también en la universidad no solamente en las cosas culturales sino fundamentalmente a la hora de dar clase y todo esto ¿no? entonces claro el problema es que la clase política está completamente salonizada a esta especie de cultura del espectáculo en donde la conmemoración debe ser un espectáculo y claro en el espectáculo todo vale entonces vale ese fusilamiento y bueno y cualquier otra cosa ¿no? entonces claro aquí yo creo que habría que hacer una llamada a la responsabilidad ¿no? vamos a ir un poquito no es necesariamente en la misma línea tener en cuenta que el traje típico gaditano es el de piconera ¿invento? es falso absolutamente nunca ha sido el traje típico gaditano y luego la piconera nunca existió y es el imaginario gaditano está luego la piconera como un personaje que vivió en la guerra de independencia estuvo en Cádiz y que bueno tuvo sus amorillos y todas esas cosas y todavía bueno pues hay imágenes y se hace el desfile a las piconeras y bueno y se lo inventó todo Ramón perdón Ramón Soli Perrano si María tenía una pregunta era simplemente hacer un comentario llamar la atención sobre el tema de la literatura y la historia en la antigüedad estaban unidas costó muchísimo a la historia para creerse ciencia separarse de la literatura Isabel Burdiel ha llamado la atención sobre estos temas en esa unión que vuelve el acercamiento que hay en los últimos años pero en el momento en que escribe Solis está totalmente separado historiográficamente no se considera ciencia si mete elementos de novela de literatura etc y me llama la atención esta especie de esquizofrenia del mismo autor que se tenga que dividir para hablar de una cuestión u otra en o soy historiador o soy novelista que emplee un determinado código para hablar de los tablas sociales el erotismo la masonería etc y en cambio todo lo que es el registro histórico lo remita al plano de la historia yo creo que él lo hacía bastante bien que se paraba el momento en que era historiador que el momento en que era escritor aunque estaban la información la tenía unida pero que era capaz de escribir el libro de historia y después de escribir el otro relato como novelista si pues tenía la palabra Ignacio si gracias es una precisión sobre el grupo de los grupos masonicos uno de los más importantes y además dio una gran aportación a las independencias americanas es los caballeros racionales y estos caballeros racionales inclusive dentro de su juramento dicho sea de paso la nómina era totalmente católica eran sacerdotes y este y también algunos miembros que después participaron en esta misma en esta misma logia hasta hoy en día el juramento para ser presidente en México es de esta de esta logia de los caballeros nacionales en Cádiz y era la misma que es el juramento dentro de la constitución entonces creí nada más importante precisar por lo que mencionaban que qué tanto influencia había y creo que es una este una idea amazónica totalmente diferente a la que hoy en día se conocen o que sean con mayor factura digamos francesa o norteamericana gracias pues tenemos una última intervención aquí aquí yo quería hacer un comentario simplemente de que con respecto al libro de un siglo Llamo a la puerta tengo que decir que es uno de mis libros favoritos de hace ya muchos años me lo leí hace muchos años y obviamente con respecto al Cádiz de las Cortes es mucho más novelístico que histórico y creo que más allá de la pregunta entre si era historiador o novelista creo que Ramón Solí simplemente era un novelista que en su época quería acercar de alguna forma más llana y más simple la historia y la recuperación del tema de las Cortes a la gente simplemente con datos históricos precisos pero solamente como una forma de acercarlo y de volver a recordar y a meter el gusanillo en el cuerpo a los lectores del tema de la historia puesto como ha dicho el primer hombre que habló no es el primer hombre está muy bien soy el primer hombre tiene mucha más difusión una novela que un libro de historia puro y llano para mí por ejemplo me resultaría mucho más aburrido leer simplemente historia me resultaría mucho más pesado que una novela mientras que a través de una novela sí puedo descubrir una parte de la historia si puedo escribir una parte de la historia mejor que yo no conociera y ya luego aparte informarme yo por mi cuenta de ese periodo histórico ya de manera más rigurosa entonces creo que no habría que que confundir una cosa con otra simplemente los novelistas y con respecto a lo de lo que comentó Alberto Romero el primero el segundo al leído el fondo ¿qué tengo que decir Alberto? porque en España siempre se han catalogado las novelas de una forma o realista o ejemplares etcétera mientras que en Inglaterra o en otros países del mundo no era así hasta que por ejemplo Ramón Solís sí unió las dos creo que eso simplemente se basa en cuestiones políticas porque no era la misma situación política que había en España durante toda nuestra vida al fin y al cabo hasta la democracia siempre ha habido periodos de libertad u opresión mientras que en otros países no lo han tenido entonces no se tenían que preocupar de eso de catalogar sus novelas de una forma o de otra ni se tenían que preocupar de censura en la mayoría de los casos entonces no es que en España hubiera menos o peores sino simplemente es que era lo que había entonces no hay que tomárselo tampoco de representar el presente hablando del pasado ni nada creo que simplemente querían contar su historia muy bien pues una intervención final de cada uno y de los de la mesa el primer hombre que no olvidemos que el libro de historia frente a la novela fue el primer paso hacia la novela es decir existe el libro de historia porque ha habido una narrativa que ha cogido los datos los ha envuelto y les ha dado por eso una conexión y lo ha convertido en un relato el novelista lo que hace es extremar el novelista me refiero de novela histórica lo que hace es extremar lo que ya fue un paso inicial dado por el historiador si el historiador no hubiera por decirlo así narrado esos acontecimientos esos acontecimientos serían anales como se hizo primitivamente donde moría un rey al día siguiente venía otro se dio una batalla un señor se dio cuenta que eso para que tuviera vida había que narrarlo había todo lo que estaba fragmentado todo lo que estaba interrumpido había que darle una ligazón y así empieza la historia narrando haciendo novela luego los señores esto de lo que están hablando lo que han hecho es extremar esa postura pero no hay libro de historia si no hay novela previamente bueno eso está bueno yo simplemente bueno un poquito subrayar lo que ha dicho el primer hombre y en el caso de Ramón Solí reivindicar que su forma de hacer historia es bueno es una manera muy novelable que tiene que ver yo reivindico que tiene que ver con estar hablando de la España de los años 40 y de los años 50 en donde hablar sobre las cortes de Cádiz bien en un libro de historia en una tesis doctoral o en una novela era un ejercicio de intentar reivindicar una memoria histórica que bueno que estaba completamente relegada ahí en el en el baúl de en el de fan de la historia y que me pareció que me parece que en su momento y todavía seguimos hablando de él sigue siendo un clásico y yo creo que eso es por algo entonces reivindicar a Ramón Solí y ya finalmente hablar de mi último libro como que es una nueva edición del dueño del miedo la continuación en cierto sentido de un siglo llamada a la puerta si puede comprar a la salida todavía no pero en breve bien yo bueno un anuncio que se olvidó Alberto Romero decir que es que los derechos de autor de ese libro van para contribuir en los gastos de este congreso bien Ramón Solí yo tengo una teoría muy clara yo creo que Ramón Solí quería hacer una novela y se encuentra en una documentación y me dice de paso me voy a hacer doctor en ciencias políticas y así hizo doctor en ciencias políticas y hace el alcalde de las cortes pero ya se ha dicho anteriormente aunque nuestro amigo Pérez Reverte diga lo que diga los novelistas no podían escribir novelas si no están los historiadores de los datos entonces por mucho que diga a Pérez Reverte que él cuenta la verdad si no hay un trabajo pequeño de los historiadores ni Pérez Reverte ni Maestro hubiesen hecho la novela quizás la excepción en Solís que busca la documentación no solo él con su hermano Carlos Solís que era el que le aportaba muchas veces la documentación y en este sentido la literatura tiene ventaja es más fácil se entiende mejor es más amena incluso en lo que hacéis incluso en la enseñanza os recuerdo que la literatura se está enseñando en las escuelas españolas siempre y la historia de España se convirtió en una asignatura en el año 1901 hasta ese momento no se enseñaba historia en los colegios de España entonces la literatura tiene una ventaja siempre que eso vea es que la historia es la única ciencia la verdad son instrumentos de la investigación histórica bueno vamos a terminar muchas gracias a todos y vamos camino del ayuntamiento muchas gracias gracias